¡Llámame! Ahí quedó esa bonita canción Oye, ¿qué ritmo trae la sonora 100% pura dinamita para toda la raza que lo estuvo solicitando? ¿Cómo nos solicitan temas de Anaidita? Porque está bien bailable el día, Bini Efectivamente, y esta agrupación que se cotiza alto porque me ha tocado ver que ha venido a bodas y 15 años aquí en Monclova, Coahuila cotizándose en más de 50 mil pesos Tocando medio tiempo o sea, dos horas, pero vale la pena Vale la pena, la verdad que sí la sonora 100% pura dinamita de Anaidita y fíjate que últimamente también ha sacado muchísimas canciones que bueno han pegado muchísimo esta es una de ellas, Llámame, pero ahora hay otra canción que también está pegando fuertísimo Efectivamente, estamos hablando del pega-pega, este grupazo que bueno, pues ya se puede decir antigüito, se puede decir pero es sabroso el ritmo que traen y ahora decidieron renovarse sacando este tema este tema de por ahí de los años 60's entre 60's y 80's la noche del sábado este tema que se lo quiero dedicar muy especial porque sé que le gusta mucho a mi hermana Elsa Guadalupe Flores Carreón porque se ven los sábados ella y mi cuñado tú sabes que tú también pasas por eso entonces tú has de entender pero bueno, ¿qué te parece? ¿qué te parece? y vamos a verla porque me encantó esta versión la verdad que me fascinó me gusta mucho el video vamos a verla vamos a verlo aquí en la Autoridad Musical Más Grupero ya estamos de regreso aquí en la Autoridad Musical Más Grupero me encanta el programa del día de hoy bueno, porque me la estoy pasando a todo dar ¿y qué te parece? si invitamos a la gente a que ya nos mande su mensaje de texto al 866-143-6444 y también al tuyo así es al 866-136-3617 ahorita vamos a mandar los saludos oye, el saludo a la raza que va a aficionados al 4 me acuerdo que me dieron un papelito donde decía saludos para unas niñas unas niñas que cumplían años señora y señor no me acuerdo el nombre fíjate, hasta me lo apuntaron lo que pasa es que cambié de bolsa señora y le encargo mejor mándame el mensajito pero era como como Yulisa como Yuliana como algo así que cumplían años el día de ayer ya me acordé pues le mandamos el saludo especial a la raza que el día de ayer también cumplió años pero es que a mí mándenme los mándenos los mensajes ahorita ¿verdad? porque de repente decimos íbamos a mandarle los saludos por ejemplo también ayer fuimos a a retocarnos nuestra cabellera con Cristian Verán que le mandamos el saludo y estaba ahí una señora que dijo que nos iba a ver ¿te acuerdas? ah sí, sí lo recuerdo oye que tampoco no nos acordamos del nombre pero sí dijo la señora las voy a sintonizar porque esta señora no veía Canal 4 y a partir de ahora lo va a empezar a ver es lo más importante digo hay un aumento de sueldo o algo que puedan hacer por ahí a ver que sí porque ya lo ve mucha gente digo estamos en Señal Libre también recuerden a través de Canal 7 y bueno Viri ¿qué te parecía? a continuación vamos a ver ahora sí a Celso Piña con esta canción que no es cualquier canción porque es La Reina de Cumbias La Reina de Cumbias ¿será alguna canción o será alguna mujer? ¿tú qué piensas? es la canción me imagino que es la canción porque trae un ritmazazo para que hoy se ponga a quemar esas calorías esa rosca de reyes que Antier se comió vamos a cambiar las calorías Viri ¿qué te parece? a ti Edward así que vamos a verlo y no le cambie excelente agrupación excelente dueto me encantó a mí me fascinó yo sé que en casita también así es Viri Flores gracias a la raza que se está comunicando y si hola Londra ¿cómo estás? me puedes mandar saludos a la gente de Austin Texas de la familia Rodríguez vengo de Eagle Pass saludos te mando un beso el saludo a toda la raza que viene el gabacho Viri que le mandamos el saludo bien especial y también a la gente que se está comunicando a través de Facebook para Julián Martínez y también dice que hermosas se ven hoy saludos para mi novia Patricia Chávez Benítez y qué bien te ves de negro gracias Adán Contreras que hoy nos está sintonizando dice nunca le hubieran dicho a la güera se ha venido todos los días de negro ay ya es verdad dice cholas 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 saludos aquí casual acostándome viéndolas pura Colombia dice se lo mandé a Viri este mensaje pero vi que ni ha leído otro mensaje que le mandé hace como un año dile que quiera no te creas Barrón Roy a ver a ver déjame entro a Facebook corazón ahorita Barrón Roy es que pues es que nos llegan muchos mensajes corazones a veces no alcanzamos a leerlos todos ¿verdad Viri? exactamente ¿cómo dices que se llama? Barrón Roy ok vamos a buscar en lo que vamos a una pausa comercial ¿te parece? vámonos a una pausa y no la cambie continuamos el jueves tropical aquí en la Autoridad Musical Más Grupero ahí estamos ya de regreso Viri ahí quedó este buenísimo buenísimo video con Juan Tavares en Bosque Bosque tan espectacular tiene Juan oye y yo lo veo igualito como empezó así es bueno de hecho que tuve la oportunidad de entrevistarlo no sé si lo recuerdan ahí en el concierto de la mejora este concierto a Sasaso que estuvo padrísimo oye cómo no recordarlo que cómo me acuerdo de este pollo Esteban que que tan tan amablemente me dijo ni al caso ni al caso ni al caso o sea él no quiso pero es que le preguntaste Viri que le preguntaste que cómo iba la relación con el pollo Esteban eso ni al caso eso quiere decir que estaba mal era duda de la fanaticada y uno preguntó claro claro como cuando vino cuando vino Eliseo Robles que le dije oye y siempre te traes a Vivian a los conciertos ah eso no se la sabían dice que bien te ves que bien te ves muchas gracias de Pancho Rangel te estamos viendo Neto y Chuy Víctor una vuelta le mandamos o Víctor aquí dice Víctor le mandamos el saludo en especial me imagino que sí dice hola Viri le puedes mandar un mensaje a Mari Mendoza Ramiro Hernández y Devan y Mendoza que están acostaditos viendo tu programa y nunca se lo pierden gracias guapa mua gracias por el beso dice hola Alondra me puedes poner la canción de mitades mi estrella porfis ahorita ya no hay chancita corazones pero ya el de mañana con muchísimo gusto nos complacemos nos vamos a complacer porque es que tenemos una lista muy grande de canciones saludos saludos para Ricardito y Sore que estamos viendo de parte de su mami Fabi y me pones una canción de la tracalosa mañana ya está apuntada así es y bueno mande más saluditos dice que onda Viri soy Ana mandale saludos a Marianita que anda baile y baile feliz porque verá Pablito al rato y tú hablas y se queda toda boba jajaja saludos oye Ana vas a andar de visita en la casa pues te encargo las palomitas digo y vas a ir a ver la película de Gloria digo porque no es presumir que tengo el estreno pero no es por presumir no es por presumir aquí en televisión verdad pero bueno ahí te esperamos Marianita que anda baile que baile ay el abrazo bien fuerte para ella por supuesto ya nos vamos nos retiramos Viri cuídese abrácese apapáchese perdónese y que harás de mucho porque el de hoy estamos mañana quien sabe pero si estamos mire a que horas en punto de las 5 de la tarde o era por supuesto en las más pedidas de la semana así es nos vemos si Diosito nos lo permite abríguese mucho en este tiempo yo soy su amiga Londra Villanueva y yo Piriflor y esto fue Más Trupero vamos a despedir con música